Drago y Aerostar están próximos a hacer su reaparición dentro de la caravana estelar. Un saludo a todos los amigos estudiosos y estudiosas de la lucha libre mexicana. Mi nombre es Johan Loza y es un placer como siempre poder estar con todos ustedes. Dos de las estrellas que en la última década han brillado dentro de la empresa tres veces estelar, sin duda alguna son Drago y Aerostar, luchadores aéreos con muchas capacidades dentro de los enlonados, que creo que han dado mucho de sí arriba del cuadrilátero, y se han mantenido firmes dentro del barco que lleva por nombre AAA, incluso en los momentos más críticos. Uno pensaría que con tanto talento y con tanta fidelidad a una empresa, sería poco probable que alguno de los dos no alcanzara el estrellato. Sin embargo, la cruda realidad es que, desde el regreso de Conan nuevamente a las filas de la empresa, cada vez han sido menos y menos los eventos en los que hemos visto que tengan acción. Al grado de que al día de hoy, en puerta de vivir la segunda edición del Triplemanía número 30, no hay un encuentro siquiera en el que estén anunciados esos dos luchadores. Con esto en mente, no sabrán ustedes cuál fue mi sorpresa, después de ver el anuncio de que el evento que tendría cita en Cholula Puebla el próximo 28 de mayo, contaría con la participación de ambos luchadores, que sí, a lo mejor no se encuentran en una buena parte del cartel, pero no deja de ser una gran noticia que estén de regreso. De la mano de Mises Jr., Aerostar y Drago se medirán en contra de la parca negra, Toxin y el mismo Argenis. Y creo que aunque este duelo es anunciado con nombres que a lo mejor no se encuentran en planos tan importantes, para mí ver anunciado este encuentro es garantía de un buen espectáculo. Pero hablemos en concreto de Drago y Aerostar, porque la última vez que los vimos fue en una función que no data de mucho tiempo, en Estados Unidos, en este fin de semana de WrestleCon, en donde se pudo presentar la AAA. Es curioso cómo la caravana es consciente que son muy conocidos estos dos luchadores en Estados Unidos, y los presentan más allá, les dan esta exposición. No solamente a ellos, incluso también en Estados Unidos a AAA presentó a Drago Kid, que es una versión mini de este luchador, Drago, que pues ya es muy conocido en Estados Unidos. Sí, allá los tienen considerados para eventos importantes, para jalar gente que ya los conoce, pero aquí en México no los vemos tan anunciados frecuentemente. No sé cómo lo vean ustedes, pero a mí me parece un tanto injusto que AAA se maneje así con ellos. Aun con todo y todo, para mí no deja de ser una buena noticia que en miras de participar, probablemente en la lucha inicial de alguno de los triplemanías que restan, veamos nuevamente en acción a Drago y a Aerostar, que desde la pandemia, pudimos verlos incluso en algunos eventos de esos que grabaron en los Pueblos Mágicos, o incluso las funciones que llegaron a hacer en ese concepto de autoluchas, pero siempre con la sensación de que los traen, porque otros luchadores no tuvieron la disponibilidad para presentarse dentro de esa función. Eso a mí me parece casi una falta de respeto para todo lo que han entregado estos luchadores, y ahora puede que sea la ocasión para hacer justicia con el próximo duelo, Drago y Aerostar sean capaces de mostrar de que están hechos nuevamente en un cuadrilátero de AAA. Si me lo preguntan, yo tiendo a ser optimista, y siendo optimista, me gusta pensar que Aerostar y Drago aún tienen la capacidad para ganarse nuevamente un sitio dentro de esta nueva camada de talento que no deja de llegar a AAA. Parece que el roster está incluso saturado a este punto de la vida, a este punto de la gira del 30 aniversario, pero claro que tienen cabida dos luchadores que, por su pura fidelidad, valdría la pena que lo consideraras para cada evento. Me encantaría saber qué es lo que opinan ustedes con esta presentación de Drago y Aerostar. ¿Los ven ustedes en una potencial rivalidad en esos momentos de su carrera con algún elemento de la AAA? De ser así, me encantaría saber su opinión en la caja de comentarios. Si este video les gustó, los invito a que se suscriban y a que dejen su like. Les ha hablado Johan de su canal InfoLucha, y les deseo un excelente día. Gracias por ver el video.